Andor, la nueva serie de Star Wars, ya está disponible en Disney+, y la crítica ha tenido solo comentarios positivos sobre los primeros episodios. Alberto González de Vandal dice que es tan apta para los fanáticos devoradores del universo expandido y el lore más profundo como para los espectadores que simplemente quieren ver una historia de espías y acción. Maggie Lovett de Collider asegura que Andor se siente como una serie de Star Wars para una audiencia más madura. La mayoría de las reseñas coinciden en que esta es la serie más madura de la franquicia. El actor mexicano Diego Luna, que interpreta al protagonista, dijo en una entrevista que Andor es lo más realista de Star Wars que obtendrás. Esto es sobre la gente. No hay jedis alrededor, y son tiempos muy oscuros en la galaxia. Es cuando la gente tiene que unirse, articular una respuesta y trabajar en comunidad porque el imperio está creciendo y el control está en todas partes. La gente ha sido marginada y no hay libertad. Además de Diego Luna, Andor cuenta con un elenco de estrellas como Adria Arjona, Stellan Sasgard, Genevieve O'Reilly y Forrest Whitaker, entre otros. La historia está ambientada en uno de los momentos más interesantes de Star Wars, pero que casi no se ha abordado en el cine y la televisión, el surgimiento y auge de la rebelión en contra del imperio galáctico. Tal como han señalado los críticos, esta serie no solo es atractiva para los fans de la franquicia, casi todos los personajes son nuevos y está cargada de acción e intriga que enganchan al público sin importar si son aficionados de Star Wars o no. ¿Qué estás esperando para disfrutar de esta aventura, protagonizada por Diego Luna, exclusivamente en Disney Plus?